Le temen. La potencia del norte se preocupa más por lo que pueda hacer Rusia que por lo que sucede en su país. Así lo puso en evidencia Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata por el ala demócrata. La alta funcionaria estadounidense lanzó unas declaraciones donde la hace presa del temor al poderío del presidente ruso Vladimir Putin ante la proximidad de las elecciones presidenciales en la potencia del norte y las altas tensiones de Moscú con la administración Biden. ¿En qué consisten sus objeciones? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se le salió la venda. Tal es el caso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien perdió las elecciones de 2016 ante Donald Trump, que se aterra a la idea de lo que podría hacer el presidente ruso Vladimir Putin en las próximas elecciones. Así lo señaló en unas declaraciones. La excandidata a las elecciones de 2016 dejó claro que le tiene pavor al poderío del mandatario ruso al asegurar que Moscú interfirió en ese entonces en las elecciones. No obstante, la alta funcionaria afirmó que el líder ruso está listo actualmente para volver a interferir en las elecciones de la potencia del norte en 2024, poniendo en evidencia hasta dónde podría llegar el poderío de Putin, capaz de cambiar el curso del futuro de su país. En este sentido, Clinton aprovechó la ocasión para cargar una vez más contra su contrincante hace nueve años y para dar su respaldo al ticket Biden-Harris, con motivo de las elecciones presidenciales que se avecinan, las cuales se celebrarán el próximo año. El mensaje de la alta funcionaria salió a la luz a través de una reciente entrevista con la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, donde Clinton insistió en que Putin interfirió en las elecciones de 2016 arrebatándole la oportunidad de llegar a la presidencia de la Casa Blanca. Y como si no fuera suficiente, la alta funcionaria afirmó que el presidente ruso ha repetido esta misma maniobra en otras ocasiones, así como en otros estados, lo que calificó de ser un hecho real, dejando entrever lo que el jefe de Estado de la potencia euroasiática es capaz de hacer a más de 7.800 kilómetros de distancia. Siguiendo esta línea, la ex candidata manifestó su certeza de que el presidente ruso repetirá esta misma estrategia al argumentar, volverá a hacerlo porque odia la democracia. Dando por hecho que Biden no triunfará a las elecciones del año entrante por obra de Putin. Por lo que la demócrata resaltó hasta dónde puede llegar el poder del jefe de Estado ruso, en su opinión capaz de decidir el futuro mandato de la potencia del norte al respecto, ¿cuáles fueron sus palabras? Clinton, apuntando al presidente ruso, expresó, no creo que, a pesar de todos los que lo niegan, haya ninguna duda de que interfirió en nuestras elecciones durante la entrevista con Jen Psaki, donde además afirmó, Putin ha interferido de muchas maneras en los asuntos internos de otros países. De acuerdo a la alta funcionaria estadounidense, el mandatario cuenta con el suficiente poder para cambiar el rumbo de su país al señalar, ha financiado partidos y candidatos políticos, así como también ha comprado funcionarios del gobierno en diferentes lugares. Odia a la democracia, odia especialmente a Occidente y nos odia especialmente a nosotros, aseguró la ex candidata apuntando al presidente ruso, a quien tildó de haber decidido que puede hacer dos cosas simultáneamente. Puede intentar seguir dañándonos y dividiéndonos internamente y se le da bastante bien, aseveró Clinton, quien afirmó que el jefe de Estado de la potencia euroasiática tiene una fijación especial contra su persona, por lo que consideró que esto bastó para que Putin hiciera todo lo posible con el fin de evitar su llegada a la Casa Blanca en 2016. En este sentido, la demócrata no solo resalta el poder de Putin, sino que desacredita la capacidad de Trump de llegar por sí solo a la silla presidencial. No obstante, en este orden resaltó la necesidad de evitar que Putin pueda repetir la presunta maniobra otra vez. De igual forma, Clinton insistió en la importancia que tiene para Washington desenmascarar al mandatario ruso para cumplir con el objetivo que señaló de rechazar el autoritarismo al enfocarlo en lo que representa al Kremlin para la funcionaria. Con esta estrategia que plantea la ex candidata por el ala demócrata, propiciaría impedir que el líder ruso pueda apoyar a candidatos dispuestos a convertirse ellos mismos en autócratas, por lo que parte de la posición adoptada por Trump durante su mandato la delega en Putin. Al respecto, Clinton expresó, «Parte de la razón por la que trabajó tan duro contra mí es porque no creía que me quería en la Casa Blanca. Así que estamos donde estamos. En parte, el reto es seguir explicando al público estadounidense el tipo de líder que es Putin», señaló. De acuerdo a la alta funcionaria estadounidense, Hillary Clinton, el presidente ruso es un líder que tildó de autócrata, que aniquila todo lo que se le opone, entre ellos a periodistas y a gente que no coincide en pensamiento con él. De hecho, en particular, la ex candidata se refirió al poder que presuntamente tiene Putin para interferir en las elecciones estadounidenses, por lo que aseguró, «Eso es parte de la alternativa que tenemos que rechazar en estas elecciones. Tenemos que rechazar el autoritarismo», aseveró. «Tenemos que rechazar una especie de corriente pasada, casi rastrera, de gente que está realmente dispuesta a volcar su pensamiento, sus votos para querer ser autócratas», resaltó y agregó. «No podemos permitirlo». Sin embargo, Hillary, la serie de Nanette Burstein, que emitió Hulu en la pantalla gigante, contó cómo a más de 20 años del escándalo que causó el impeachment de Bill Clinton, la sombra del episodio continuó afectando la imagen de la ex candidata presidencial demócrata, así como su rivalidad con Putin. Cabe recordar que en la noche del 8 de noviembre de 2016 a Hillary Clinton se le vino el cielo abajo al señalar, «Me sentí desconcertada, asombrada», apuntando a los resultados que señalaban a Donald Trump como ganador en estados claves para el colegio electoral en unos comicios que prometía ser reñidos luego de que los demócratas celebraran un triunfo que nunca llegó. El final de las 4 horas y 17 minutos de la serie se concentra en el ascenso y la caída de la candidata presidencial en 2016, donde la otrora se arriesgó a identificar dos nombres como causas de la derrota de Clinton, Vladimir Putin y Mónica Lewinsky, haciendo énfasis que gran parte de su caída estuvo marcada por problemas personales que hizo eco en los medios. Mucho se ha hablado de ciberataques rusos denunciados por la Casa Blanca, por lo que en ese entonces Putin declaró en el Foro Económico de San Petersburgo, «No hay hackers que puedan influir de manera decisiva en campañas electorales ni en el resultado de elecciones», por lo que aseguró que las continuas insinuaciones puede ser una provocación. Pero el fantasma de Putin sigue persiguiendo a Clinton, quien sigue declinando su derrota al líder ruso, mientras en sus declaraciones refleja el miedo de que Biden pueda perder las próximas elecciones en medio de las fuertes tensiones con Moscú. El miedo invade a Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es «Hasta volvernos a encontrar». Voz de la Patria Grande